¿Qué es la lista de países de observación? ¿En qué se diferencia de la lista mundial de la persecución? Para entender qué es la lista de países de observación, es necesario entender la lista mundial de la persecución, que es el ranking de puertas abiertas que clasifica los 50 países donde los cristianos son más perseguidos. En estas 50 naciones, los cristianos experimentan una persecución severa y extrema. Países como Corea del Norte, Afganistán e Irán forman parte de esta lista, pues en esos países ser cristiano es prácticamente imposible. Allí tener una Biblia o reunirse en grupo es considerado un crimen y los creyentes pueden ser encarcelados, torturados o asesinados. Lo que diferencia un país del otro en el ranking es el nivel de violencia y presión que los mismos enfrentan, lo cual es cuidadosamente investigado por puertas abiertas todos los años, hace 25 años. Nuestros equipos en terreno investigan, monitorean, estudian e entrevistan a los cristianos en más de 120 naciones para llegar al nivel de persecución que la realidad del país retrata. Al evaluar cada país y las diferentes formas y casos de persecución, una puntuación es asignada para cada uno, llevando en cuenta tanto la presión como la violencia que los seguidores de Jesús enfrentan. Esta puntuación va de 0 a 100, siendo 100 en puntaje donde la persecución es más alta. Por eso, Corea del Norte ocupa el primer lugar con 94 puntos donde los cristianos son hostigados en todos los ámbitos de su vida, sea familiar, social, nacional, eclesial o privado. Los cristianos allí no son permitidos de vivir de su fe abiertamente, ni de compartirla con los demás, ni con propios miembros de su familia. Este año, la persecución aumentó de forma drástica y todos los 50 países en la lista mundial de la persecución alcanzaron una puntuación de 62 hasta 94 puntos, lo que significa una persecución severa extrema. Sin embargo, estos no son los únicos países donde existe discriminación con los seguidores de Jesús. En otras 24 naciones también se identificó la presencia de oposición contra la inglesa. Estos 24 países conforman la lista de países en observación, donde la persecución es alta. En este segundo ranking se encuentran algunos países de Latinoamérica. ¿Cuáles países latinoamericanos están en la lista de países de observación y por qué razones? Actualmente existen cuatro países latinoamericanos en la lista de países de observación. Cuba, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Los dos primeros países son naciones con gobiernos represivos donde la Iglesia no tiene libertad de expresión. Posicionarse contra los gobiernos actuales puede ser visto como una afronta directa. Este año, por ejemplo, tres pastores en Cuba fueron arrestados y llevados a la prisión por grabar las manifestaciones que tomaron lugar en Cuba, la manifestación más grande del pueblo cubano contra el régimen del país. Además de ello, los cristianos no pueden realizar sus cultos cuando pertenecen a denominaciones no reconocidas por el gobierno. Ellos tampoco pueden difundir principios cristianos que vayan en contra de las políticas del país. En Nicaragua, también debido a las restricciones del régimen, los cristianos no pueden expresar opiniones basadas en la fe que critiquen la violencia y la opresión del régimen sin consecuencias graves. Cuando lo hacen, son etiquetados como opositores y tratados como terroristas. En consecuencia, la prédica del evangelio y las reuniones cristianas se controlan constantemente. Además, los cristianos que son sorprendidos apoyan a grupos disidentes, se enfrentan detenciones arbitrarias e intimidación por parte de funcionarios de seguridad, partidarios del régimen y fuerzas paramilitares. En Honduras y El Salvador, la mayor fuente de la persecución son la corrupción y el crimen organizado. Los líderes de la iglesia son considerados una amenaza o una voz de oposición y son monitorados de cerca y es probable que sean maltratados cuando se relacionan con las autoridades. Se sabe que las autoridades utilizan paramilitares y grupos criminales para este fin. El gobierno ofrece exenciones fiscales y otros beneficios a los grupos religiosos que se unen con el régimen del país. ¿Cómo trabaja Puertas Abiertas en estos países que están en observación? Puertas Abiertas busca atender las necesidades de la iglesia perseguida alrededor del mundo. Nuestro enfoque está en atender principalmente a los cristianos en los países más perseguidos donde la necesidad es aún mayor. Sin embargo, al identificar persecución en estos 24 países no podemos dejarlos de lado. Puertas Abiertas está presente específicamente en estos países para apoyar a la iglesia en oración, investigación de la realidad de la comunidad cristiana, realizando visitas para animar a los cristianos a los cristianos en estos lugares, brindando disipulados de formación de liderazgos, así como realizando entregas de Biblias y literatura cristiana donde es escaso o no es permitido. Buscamos además crear conciencia y levantar nuestra voz por ellos. La iglesia en Latinoamérica no tiene noción de la persecución que ya se vive en el propio continente. Nuestra misión es abrirle los ojos a la iglesia que vive en lugares donde hay libertad para apoyar a la iglesia perseguida. Porque cuestiones de seguridad no pueden especificar el país donde realizamos cada una de estas acciones. Pero puedo asegurarles que los cristianos perseguidos en estas naciones no han sido olvidados.